La revista Furgosfera organiza por segundo año consecutivo este evento, en el que el año pasado reunieron más de 170 furgonetas y este año esperan más de 300 y una influencia de más de 1000 personas durante todo el fin de semana. Primera Verabal es un lugar de encuentro para formeteros, lectores y colaboradores de la revista Furgosfera, con música en directo, márquez, yoga, actividades para todos y muchas furgos. El espacio cuenta con una zona central en la que los artesanos y empresas del sector camper ofrecen sus productos y novedades, todo en un ambiente familiar y con buena energía, en el camping Baidol de Plachadal. La revista Furgosfera La revista Furgosfera Hola, somos 10K, somos 2K, estamos en toda la forma de que la autocaravana es un momento bastante particular y que vamos a placer a los propietarios y que quieren alquilar sus vehículos con viajeros que desean disfrutar de esta forma de viajar. Gracias por visitarnos en www.giscapa.com Y por lo que acabamos, estamos encantados de... Hola, buenas tardes. Aquí somos Retro Experience. Para si necesitáis algún día alquilar cualquier tipo de vehículo clásico, podéis contactar con nosotros. Tenemos una tarifa bastante económica, pero siempre nos podemos adaptar a vuestros precios. Nos adaptamos a cualquier sitio donde tengamos que ir, os lo llevamos el vehículo, donde tengáis que ir. Y simplemente eso, disfrutar de la experiencia y contactar con mi compañero, que se llama José Luis. Tenéis aquí su teléfono para si lo necesitáis. Y poder disfrutar de una experiencia única, que puede ser disfrutar de un vehículo clásico en cualquier ocasión que os pueda interesar a vosotros. Ya sea boda, cumpleaños o simplemente un fin de semana que os pueda participar. Y vivir un esenso todo, yeah, 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 yeah. Para crear una u otra copa, yeah, 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 yeah. Que yo por ser yo. ¿Vale? Que yo por ser yo. Que yo por ser yo. No, 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 no No, 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 no Muy bien Bueno, nos vamos a comernos Ya tenemos las otras furgonetas de camper travel aquí Tenemos los furgonetas de camper travel Si queréis ¿Qué quieres tú? Mira a que nos va a invitar el camper travel a comer ¿Qué? Mira a que nos va a invitar el camper ¿Qué quieres ver? Mira a que nos va a invitar el camper Los dos sabiedos de puta madre. Stand by me, oh stand, by me, oh stand, stand by me, stand by me, stand by me. Stand by me, oh stand, by me, oh stand, by me, oh stand, by me. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.